Te damos la bienvenida a este vídeo donde vamos a mostrarte cómo obtener windows 11 desde el windows insider program en este vídeo vas a ver el paso a paso que debes realizar primero para poder configurar windows insider en windows 10 luego para configurar el canal correcto de windows insider que hasta el momento a fines de julio es el que te permite acceder a windows 11 preview este vídeo fue generado por alejandro masiteri uno de los miembros de windows en las empresas esta iniciativa de cono sur punto tec que te permite aprender y experimentar con tecnologías windows desde las opciones desde las settings de windows 11 nos vamos a ir a actualizaciones y dentro de actualizaciones vamos a elegir la opción del programa windows insider windows insider program allí si nunca has configurado windows insider program te va a aparecer un botón que es get started o comenzar en donde vas a tener que linkear una cuenta microsoft preferentemente dado que si tenés una computadora de la empresa tenés que consultar a tu departamento de haití antes de realizar cualquier acción o cambio vas a tener que elegir el canal de desarrollo el canal de que a fines de julio es el canal que te permite acceder a la vista previa de windows 11 cuando hayas completado estas acciones tu equipo se va a reiniciar en este ejemplo estamos viendo la configuración a través de una cuenta microsoft recordar que si quieres utilizar una cuenta empresarial vas a tener que consultar a tu departamento de pay una vez que el equipo se reinicio vamos a volver a ingresar a las opciones de actualizaciones es decir dentro de settings actualizaciones y seguridad vamos a volver al programa windows insider y vamos a validar que estamos en el canal de desarrollo lo próximo que tenemos que hacer es buscar actualizaciones desde windows update le damos un clic en buscar nuevas actualizaciones y si nuestro equipo cumple con los requerimientos de hardware mínimo para ejecutar windows 11 va a aparecer esto que estamos viendo en pantalla va a comenzar a descargarse windows 11 preview puede ser que la versión varíe en este caso es la 10.0.22 000.65 puede ser que en tu caso sea otra versión cuando windows 11 esté listo para instalarse nos va a aparecer el botón de reiniciar lo único que tenemos que hacer es reiniciar nuestro equipo windows 11 va a instalarse como estamos acostumbrados a que se instale una nueva actualización un nuevo paquete de actualización de windows 10 la diferencia es que esta vez se va a estar actualizando el sistema operativo con cambios un poquito más profundos noten que este ejemplo lo estamos ejecutando sobre una máquina virtual en hyperv y ustedes pueden hacer exactamente lo mismo pueden experimentar de la misma forma teniendo un windows 10 instalado pueden ver en pantalla que la actualización se ejecuta como una actualización más de windows 10 puede demorar entre cinco y diez minutos en promedio aproximadamente dependiendo la capacidad de hardware que tengan sus equipos y tienen disco sólido o tienen disco mecánico todo depende pero nos va a tomar muy muy poquitos minutos para que comience la configuración de windows 11 específicamente mientras tanto te recordamos que este vídeo forma parte de una publicación de conocer punto tech específicamente el micro sitio dedicado a windows el link a esta publicación si es que estás viendo este vídeo a través de youtube se encuentra en la descripción del vídeo si quieres experimentar con windows 11 te recomendamos que esto lo hagas en un entorno virtualizado en un equipo que no sea productivo y en el caso de que tu equipo sea laboral es decir que te lo haya dado tu empresa no te recomendamos que trates de hacer estas configuraciones porque pueden pasar dos cosas primero que no lo puedas realizar porque quizás tu equipo tenga políticas y bloqueos limitaciones y en el caso de que si lo puedas hacer porque tu cuenta tu equipo no tiene estas limitaciones en el ámbito laboral igualmente es recomendado que lo charles con tu departamento de ti dado que vas a estar cambiando el sistema operativo esto no es un cambio menor ya casi estamos terminando esta actualización que nos va a permitir ejecutar windows 11 en nuestra computadora hasta ahora la experiencia es la misma que estábamos acostumbrados a tener con una actualización más de windows 10 se va a reiniciar algunas veces nuestro equipo hasta ahora se había iniciado una vez una vez que llega al 100% es la segunda vez que se que se va a reiniciar pero ahora lo que vamos a tener es una experiencia nueva de inicio noten lo siguiente tenemos ya la hora y la fecha en un lugar distinto al que estábamos acostumbrados vamos a ingresar nuestro pin o nuestra contraseña en la cuenta y cuando iniciemos vamos a tener el look and feel de windows 11 nos damos cuenta rápidamente porque el menú inicio y la barra de tareas está completamente centralizada te agradecemos mucho por ver este vídeo te invitamos a darle un like si es que te gustó y te invitamos también a seguir explorando contenidos de windows en cono sur punto tec no 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 Gracias por ver el video.